Si es verdad lo que me dices Que tal vez eres puro, yo comprendo ¿Por qué tardas en unirte junto a mí? Pues que alguna duda tienes O quizá ya no me tienes Puede ser que otros que me des Que haga un proceso de riqueza Si es que no quieres más seguir contigo Venga la riqueza y una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo Todo este amor con ti nos cuidamos Aunque sufra por arreglamento La marina es un fondo quebrante No me importa si tú no has querido Viernos a tu porción seder Pero amor con el mío sin seguido Bañarás con tu cuerpo cariño Y verás que cuando el desierto Te consumirá Si es que no quieres más seguir contigo En la riqueza de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo Mi decisión es terminar contigo Todo este amor con ti nos cuidamos Aunque sufra por amarte tanto Con tu propio mundo quebrante No me importa si tú no has querido Y en la silla por tu porción Pero amor con el mío sin seguido Bañarás con tu camino Y verás que cuando el desierto Te consumirá Te quiero con el alma Te quiero con el alma Te quiero con el alma Te divorá Y duro sin mi corazón Te suena suerte y tanta Merribuy ti se falta Te juro por mi vida Jamás te olvidaré Te juro por mi vida Jamás te olvidaré Te quiero con el alma, con mucho sentimiento ¿Qué tiempo es más fuerte que va en mi alegría? Yo soy como las llores y tú como el agua Eres como el rocío que da así en mi vida Yo soy como las llores y tú como el agua Eres como el rocío que da así en mi vida Yo soy como las llores y tú como el agua Eres como el rocío que da así en mi vida Yo soy como las llores y tú como el agua Eres como el rocío que da así en mi vida Tú eres mi amor Y dice mi destorno Y mi destorno Y mi ilusión Tú eres mi amor Y dice mi destorno Y solo un canto y mi ilusión Pegarán al mar mis males, mujer, o sea, está tan importante No olvides al Jesús que llora por mi maldición Pegarán al mar mis males, mujer, o sea, está tan importante No olvides al Jesús que llora por tu gracia Yo te daré mi amor, mi fe Todas mis ilusiones, tu razón Pero tú, por el miedo Al infeliz que te adoró Al pobre ser que un día fue Tu encanto, tu mayor anel y tu ilusión Yo te daré mi amor, mi fe Todas mis ilusiones, tu razón Tú ya estás, pero tú, por el miedo Al infeliz que te adoró Al pobre ser que un día fue Tu encanto, tu mayor anel y tu ilusión Ojalá, tu mayor anel y tu del día